Buenas tardes a todos, gracias por venir. Amparados en la facultad que nos concede el artículo 111 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos ante este órgano del Estado la ley que regula la compra, alquiler y manejo de vehículos oficiales, iniciativas elaboradas en la participación ciudadana. Históricamente, la forma en la que se ha manejado el alquiler, compra y manejo de vehículos oficiales y la gestión de los conductores ha sido ineficiente, generando mal gasto de los fondos públicos. Lo que vimos la semana pasada del alquiler de 12 vehículos por casi 300 mil dólares con la Junta Directiva de la Asamblea es un detalle en comparación con el dinero que se malgasta en manejo de vehículos estatales, no solo en la Asamblea, en otros órganos del Estado y en instituciones. Lo que estamos viendo es que si nosotros vemos específicamente los vehículos, hoy día no existe un inventario actualizado de vehículos por instituciones. Llevamos meses pidiéndolo a la Contraloría y al Ministerio de Economía y Finanzas y no nos comparten esa información. Esa información básicamente no existe. Tampoco existe un taller centralizado que maneje las reparaciones y los mantenimientos de todos los vehículos a nivel nacional. Hoy día se maneja a través de cada institución de forma discrecional. Allí hay corrupción. Tampoco existe el manejo de los vehículos estatales de manera eficiente, lo que genera pérdida de fondos públicos. También en la parte de los conductores. Si nosotros vemos los conductores, los mecánicos y mensajeros, en total, en promedio por institución, hay 137 conductores. Si uno multiplica eso por 95 instituciones, eso te da un total de 13 mil funcionarios. Lo que al año le cuesta en planilla estatal al Estado más de 100 millones de dólares. Eso estaría bien si los conductores fueran bien empleados. Lo que sucede hoy es que muchos conductores son subempleados, ya que se quedan esperando algunas asignaciones que muchas veces no llegan. Hay casos de conductores que utilizan los vehículos oficiales para uso personal o uso personal de otros funcionarios dentro de la institución. Lo que genera corrupción desde las capas bajas de la institución hasta arriba. ¿Qué es lo que estamos incluyendo en la ley? Estamos incluyendo que se cree una plataforma digital que se va a encargar del manejo de los vehículos oficiales y va a administrar también a los conductores. No es algo nuevo. La mayoría de nosotros hemos utilizado plataformas como Uber o Cabify. Lo que se busca es que a través de esta plataforma digital se identifique en tiempo real dónde está cada vehículo del Estado, dónde está cada conductor. También se va a llevar un inventario actualizado, no solo de vehículos y de conductores, sino de piezas comparadas, de combustible, de reparaciones y de mantenimiento. ¿Qué es lo que se llama?